¿Qué es lo que te convierte en un adulto? Recién me decías que era... La madurez montaña. La madurez montaña. ¿Querés ahondar un poco más en eso? Sí. Yo creo que también en las emociones. ¿Y verdad? Porque... Ser un adulto tiene que ver con las emociones. Claro, o sea, controlar bien sus emociones porque... Ya cuando tú... Porque tú ya cuando grande... Tú ya eres dueño de sí, de tu propia vida. Y tienes que controlar bien tus emociones y tus impulsos Para no acarrear tu propia vida. Y eso es muy importante. Claro. O sea, los niños chicos, si algo les está mucha rabia o tristeza Se tiran al suelo y... ¡Ay, gritan! ¿Por qué eso es impulso? Porque no miren eso. En sí es emoción. De ellos no les importa y explotan. En cambio, un adulto no, pues tiene que... Tiene que... Que controlarse. Autorregularse. Autorregularse. ¿Querés que hayan adultos que hacen esas patalitas? En otros sentidos. Pero sí. Dilo. No, hombre. No, pues dilo. No, John. Gracias por ver el video.